La Municipalidad de Asunción, a través de una resolución, negó definitivamente el permiso para funcionar al circo Osvaldo Terry, debido a una serie de irresponsabilidades. Abandonando a los Tigres en su momento, antecedentes de irresponsabilidad cuando 15 días antes se les solicitaba toda la documentación pertinente, no haberlo presentado nunca. La irresponsabilidad de que la Unidad de Prevención contra Incendios les imponía no iniciar el show y ellos igualmente decidieron iniciarlo sin tener nuestra autorización. Entonces esos antecedentes de irresponsabilidad de Osvaldo Terry hizo que el intendente tome la decisión. La negación del permiso se basa además en un dictamen de la Dirección de Obras de la Comuna que señala que la estructura del circo es insegura. No existen garantías en los anclajes y en la estructura que hoy posee el circo. Entonces ese es otro elemento fundamental que hace que el dictamen de la asesoría jurídica, de la dirección jurídica, amparada en lo que dice la Unidad de Fiscalización, no nos permita a nosotros tener la certeza de que ese es un lugar seguro. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.